Lola, Lola, yo la verdad a veces no sé cómo eres, no te entiendo, un día eres de una forma, otro día eres de otra forma, ni siquiera sé cómo acercarme o cómo hablarte, la verdad Lola, no te entiendo, eso es, no te entiendo. Gastón, qué alegría oírte. Va a ir a verte una nueva empleada, se llama Lola Padilla y quiero que se haga el psicotécnico contigo. No me digas más, es una de tus engreídas. Quiero que hagas el peor informe de tu vida, entiérrala. Lola. Lola.